Viña Mayor de bodegas entre canales Domeque Hijos es el Ribera del Duero que distribuye Diresa. Viñedos situados en la conocida como Milla de Oro de esta denominación de origen. Viña Mayor Tinto Roble, Viña Mayor Tinto Crianza y Viña Mayor Tinto Reserva conforman una gama donde la variedad Tempranillo y la ubicación de las viñas ofrecen un producto especial marcado por las características de la denominación Ribera del Duero. A ellos se une el blanco Viña Mayor Rueda Verdejo, producto también de las bodegas entre canales Domeque Hijos. Un vino refrescante, fácil de beber, elegante y con agradable final.